No habían guantes, no habían tapabocas. Y de paso, cuando ya crees que todo está listo, no hay agua, nos tocó que quedarnos allí esperando hasta que el mismo llegara. Compañeros, incluso hubieron compañeros que se llegaron a renunciar, a retirar del área, y hoy por hoy volvieron por obligación de los entes gubernamentales. Nosotros simplemente estamos pidiendo lo que nos merecemos, que son los equipos de bioseguridad, porque el COVID-19 es una enfermedad muy contagiosa y es una enfermedad mortal. Esta es una unidad de cuidados intensivos en un hospital público de Venezuela. Desde marzo, el país ha registrado más de 60.000 casos de coronavirus. Al menos 600 personas han muerto, de las cuales un tercio eran trabajadores sanitarios. Incluso podemos hablar de un mes y medio en el que no hubo un par de guantes para atender a un paciente. ¿Ni siquiera en COVID? No, no habían guantes. No habían tapabocas. El día miércoles, ya cuando eran casi las 5 de la tarde, nosotros sin comer, sin tomar agua, sin hacer nuestras necesidades, porque eso implica tener que quitarte todo. Y de paso, cuando ya crees que todo está listo, no hay agua. Así es como se ven los hospitales en la mayor parte del país. La mayoría de baños no tienen agua corriente, por lo que muchas veces el personal no puede lavarse las manos. Las paredes están manchadas y la pintura se cae, y se usan cubos de agua para descargar los inodoros. Los trabajadores sanitarios temen expresar sus preocupaciones por miedo a que les arresten. Rubén Duarte es enfermero de un hospital pequeño en el oeste de Venezuela. Sí, nosotros acudimos muchas veces a la directiva de la Corporación de Salud del Estado de Táchira. Como no obtuvimos ningún tipo de respuesta positiva, nosotros decidimos salir a los medios de comunicación. Un día después acude a mi casa la dirección de contrainteligencia militar. Fue arrestado delante de su familia, y le hicieron preguntas durante todo un día, aunque asegura que le trataron bien. Bueno, fue un momento sumamente difícil para mi familia, un momento de mucha tristeza, un momento de mucha incertidumbre. Compañeros, incluso hubieron compañeros que se llegaron a renunciar, a retirar del área, y hoy por hoy volvieron por obligación de los entes gubernamentales. Se sintieron con miedo a enfermar, se sintieron con miedo a que no tenemos garantías si nos enfermamos. A mí de verdad eso me causó mucha indignación, porque un personal no se mantiene amedrantado, un personal se mantiene motivado. Algunos trabajadores de los hospitales tuvieron que comprar su propio equipo de protección, pero Venezuela es el país con más inflación del mundo. Un cubrebocas puede costar un dólar, una fortuna para los trabajadores venezolanos. Nosotros tenemos los salarios como profesionales y como equipo de salud los más bajos de América Latina. Nosotros tenemos un médico, le gana aquí un especialista, le gana a usted aquí 5 dólares al mes. Un médico general, un médico internista, le gana a usted 4.004 dólares. No es un secreto que aquí solo para venir a trabajar se va más dinero en el transporte que lo que usted gana en la institución. O sea, es algo que realmente todo el mundo está aquí es por vocación. Desde entonces estamos en esta situación salud en la cual el personal de salud no gana nada. Muchos trabajadores sanitarios necesitan otros ingresos para ganarse la vida. Rubén trabaja en esta parcela cultivando comida después de su turno de 12 horas. Al sol, trabajar al agua, en las condiciones que esté el clima. Y así están mis compañeros vendiendo cosas como se dice tradicionalmente, los buhoneros. Es una práctica comercial que realmente no es para un profesional de la salud. Para mí son nuevas, son novedosas, porque uno es trabajador del área de la salud, titulado universitario.